Como la libreta empieza la detonación El camino está minado y todo en plena persecución La cajuela está repleta de tablas y de aerosol Tengo un chingo de caminos pero solo hay una opción Solución más factible Ropa chante, homies y un chingo de combustible Drogas, trucos, rocas, ando ready pa' los business Quiero más money pa' mis junkies Por esas noches celebrando los más funky Salud, viviendo rápido, fumándome la juventud A mí nada me importa si no agrada mi actitud Respeto por respeto, no sé cómo piensas tú No me tuerce el brazo porque vas para el menú Son caninos tu festín, derrimaste en un sinfín Pinche perro parlanchín, ladrando ser un malandrín Bájate de tu alucín, rompo piernas con el rim Mis letras son las bombas bajo el cielo de Berlín Platico con mi conciencia por dentro, soy Arlequín So vale verga lo que opina el rasgo y el catrín So vale verga lo que opina es del rasgo y del catrín Hora de agarrar el cuaderno, escribir lo que siento Pero cómo lo logro si no tengo sentimientos Yo jamás miento aunque te diga una mentira La verdad dolorosa, por eso todos le evitan No soy artista, soy solo otro perro No soy de Televisa, conmigo vengo del hierro Entren en mi terreno para invadir el tuyo Sigo de pie, tus homies están de luto Disfrutando los frutos que me ha dado esta vida El rap, el alcohol y mi toque desactiva Como Hiroshima bombardearé tu cerebro Celebro con mis perros después de tu pinche entierro Nada es perfecto, pues solo tengo claro Pues siendo un porro para mantenerme bien calmado Los pasos que he tomado, sé que no fueron en vano Mi pan y vino, pues lo que quiero hermano Derribando todo en mi paso Homie, mi click atrás y el mando